Somos Javerinos, un magazine judío mesiánico que tiene como objetivos revelar al Mashiach Yeshua y acercarnos a las raíces hebreas de la fe. Conducido por el licenciado Marcelo Ester. ¡Azete amigo! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Estamos aquí en nuestro magazine judío mesiánico que se llama Somos Javerinos, Somos Amigos. El placer de compartir nuevamente una noche con todos ustedes, justo a un gran equipo, un equipo de justamente amigos que tenemos como centro a Yeshua, a nuestro Mashiach, el Mesías de Israel. Y para eso les voy a comunicar justamente ahora quienes son parte del equipo que me está esta noche acompañando. Bienvenido Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches Marcelo, buenas noches Douglas. Aquí compartiendo con los amigos, pasándola bien entre amigos. Antes de salir al aire hemos tomado un cafecito ahí, Pablo muy amablemente nos proporciona ahí. Se la jugó, se la jugó, ¿no? Siempre se la juega. Un poco de tinta china más que café, pero bueno, vale la intención, ¿no? Vale, vale. Bien, bueno, un saludo aquí a Douglas, un gran compañero de equipo, trabaja con tanta excelencia la operación. A Pablo también obviamente le mandamos un gran abrazo, uno de los dueños aquí de todo lo que es Radio Eticar. Y un placer de estar compartiendo esta noche, donde vamos a tener en nuestro magazine justamente un poco de música. Música judío-mesiánica, música judía, tradicional, música espiritual, que genera climas, ¿no? Para entrar, Luis, en lo que es la adoración, la alabanza del Señor. Claro, justamente de eso se trata, nosotros de poder conectar y tener esa relación con Adonai. Con Adonai, Hashem, Elohim, exactamente. Bien, tenemos entrevistas también, ya hemos compartido varias entrevistas a lo largo del programa. Hoy es el programa número 5 desde que comenzamos y estamos ya empezando el segundo mes de transmisión. Increíble, mire, ya cinco meses al aire del segundo programa, se nos fue rápido. Se pasa rápido, pero eso quiere decir que lo estamos disfrutando, ¿no? Lo pasamos bien, bien. Muy bien. Bueno, en la entrevista de hoy vamos a tener un amigo de la casa, un amigo personal en mi caso, que bueno, vos también lo conocés muy bien de los Zoom. Luis, estamos hablando, vamos a hablarle incógnita. En la placa, ya lo hemos anunciado en las distintas redes, un periodista judío mesiánico que cree en Yeshúa. Vamos a tener a Pablo Wildao, ¿sí? Que lo conocés de los Zoom. Sí, sí, es un amigo periodista de la casa, un amigo fiel. Exactamente. Y una persona que escribió un libro de testimonios, lo voy a mostrar ahora, después le voy a pedir a él que nos esté dando más detalles, completos en el nombre de Yeshúa, lo escribimos juntos, en este caso, él ya había escrito varios libros, en mi caso fue el primero, y lo puede conseguir en la línea de WhatsApp que vamos a dar junto con las vías de comunicación, que es el WhatsApp de la radio. Para eso, Luis, vamos a repasar, o vamos a decir, mejor dicho, ¿cuáles son nuestras vías de comunicación? Bueno, por email, comunidadjaverintobin.com, por WhatsApp, más 54 911 41876222. Podés suscribirte a nuestro canal de YouTube, Comunidad Javerintobin. Sí, exacto. Y vamos a recordar, o a anunciar en este caso, que el libro completo es en el nombre de Yeshúa, que aquí lo mostramos nuevamente a cámara, lo que es, se distribuye en todo lo que es la República Argentina, sí, porque es un libro en previsión impresa, para el exterior saldría muy caro enviarlo, pero en todo lo que es la República Argentina lo pueden solicitar al número de WhatsApp que vos acabas de dar, Luis, que es el número que utilizamos para nuestro programa de radio. Bueno, vamos a tener también un poquito de actualidad de Israel, ¿sí? Solemos tener actualidad de Israel en nuestros programas, y humor, ¿sí? La idea es pasarlo bien, distendernos, hablar en serio, pero también divertirnos y hacer un programa relajado entre amigos, tal cual es el espíritu de la comunidad, porque nos basamos en el pasaje que dijo Yeshúa, si ustedes hacen mi voluntad, yo los llamo amigos, y el Señor es nuestro amigo, y eso es una gran bendición. Bien, así es. Bien, así que, si te parece, vamos a ir ya a la primera tanda, compartiendo un tema musical, lo vamos a escuchar un tema en hebreo, en este caso, el idioma madre de nuestro Mashiach, Yeshúa hablaba hebreo, obviamente hablaba varios idiomas, pero su lengua principal era el hebreo, y es lindo conocer un poco de estos temas en hebreo, porque habla de que cada palabra en el idioma hebreo, algunas tienen hasta 30 significados diferentes, con lo cual amplía mucho el entendimiento, ¿sí? Cuando nosotros las escuchamos en ese idioma y podemos discernir qué es lo que dice, obviamente las transmisiones del programa de radio y de la comunidad son en español, básicamente estamos yendo a todo lo que es habla hispana, pero si te parece, vamos entonces a escuchar. Bueno, el primer tema musical, Israel Sheli, Israel, y tiene que ver con la conmemoración del 70 aniversario del Estado de Israel, lo que se llama el idioma Tzmaut, la idea de la independencia de su momento, cantado por Yardena Arassi y Lior Narquis, Israel Sheli, Israel. Vamos a la tanda, no se muevan, ya volvemos. Gracias. Bueno, ya escuchamos. 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 Y traerse de mí ¡Gracias por ver el video! Bueno, de a poquito como que mi familia me fue ayudando a contactarme con gente a la cual recurrir y bueno, mi familia estaba lejos, yo estaba acá solo, realmente no tenía nadie con quien charlar del tema, con quien me pueda disipular y bueno, Jorge, el marido de Susana, mi prima, la que yo quiero como una hermana, me recomendó un lugar en La Paternal, que él tenía ahí un conocido, un conocido de la iglesia a la que él iba, un pastor llamado Alejandro. Alejandro Arabia. Alejandro Arabia. Bueno, ahí yo empecé a ir... Debo casualidad, era el pastor de la pensión donde yo estaba parando, te ayudo un poquito con el relato, porque yo estaba estudiando en segundo año de la licenciatura en periodismo y había ido ahí para tener una experiencia con gente creyente en el Señor, ¿sí? Claro, bueno, y ahí es cuando nuestras historias se conectan. Yo estuve yendo ahí un año y más también, y me acuerdo que Alejandro me disipulaba un fenómeno. Me aconsejaba, me explicaba cosas de las cuales no entendía demasiado todavía. Y bueno, en el último tramo, ahí es cuando Alejandro me dice... Ya había pasado como un año, ¿no? Yo ya estaba por irme de ahí y Alejandro me dice, mirá, yo conozco un muchacho que justamente es periodista deportivo como vos y es judío como vos. Y cree, cree, es creyente como vos. Cosa que fue, Pablo, tremendo, porque debe haber dos periodistas judíos que creen en Yeshua en todo el planeta, más o menos. Y el Señor nos juntó en ese lugar. Claro, bueno, por eso decimos siempre, ¿no? Que esta no fue una casualidad, sino fue una obra del Señor. Yo fui ahí a instancias de mi familia y vos estabas ahí cumpliendo, bueno, tu propia tarea. Bueno, y ahí nos conocimos. Alejandro nos presenta, y ahí nace una relación. Bueno, y bueno, después tenemos tantas cosas para contarte. Sí, anécdotas, podríamos estar años contando anécdotas. Igualmente yo quiero, entre las anécdotas, quiero decir lo siguiente, Pablo. La palabra dice, mía es la venganza, yo le daré el pago, ¿no? El Señor. Pero creo que es un momento excelente para mí para decir una pequeña venganza con un permisito del Señor, si es pecado. Porque vos me matás a pregunta todos los viernes, se lo son, lo dices testigo. Y yo ahora tengo la posibilidad de preguntarte a vos. Es una oportunidad brillante que me está dando el Señor. Claro, sí, vos pregúntame todo lo que quieras, sí. Sí, igual por más que me mire, no creo que mis preguntas sean tan difíciles como las tuyas. No, sabés que lo decimos con un poco de humor y creo que vos preguntás y otra gente también, eso nos ayuda a crecer mucho a todos, ¿no? Creo que eso es algo hermoso que tiene la comunidad. Sí, sí, sí. Sí, sí, pero bueno, Luis, vos también podés preguntarme, así que sentíte con total libertad. Si venís el conductor, te llamamos acá al piso, Pablo, ¿eh? Sí, está bien. Buenas noches, Pablo. Hola, ¿cómo andás, Luis? Buenas noches, bendiciones. Igualmente, gracias. Lo que yo te quería preguntar es, me acabo de enterar de que vos escribiste su libro con Marcelo. Lo que yo quisiera saber es, ¿qué es lo que te motivó a poder escribir? ¿En qué se basaste para poder escribir el libro? Pero, Pablo, antes de responder, yo lo voy a mostrar acá a cámara. El libro se llama Aídulas, Completos en el nombre de Yeshua. Es un libro de testimonial, de 12 testimonios de gente judía que aceptó al Señor y cómo sus vidas han sido transformadas. Y lo escribió Pablo Buldao junto conmigo, en mi caso es mi primer libro. Pablo ya había escrito otros. Ahora sí, Pablo, contá un poquito vos, como te preguntó Luis. ¿Por qué este libro y cuál es el contenido? Claro, ¿y cómo surgió? Claro, bueno, mirá, desde que nos conocimos hasta que hicimos el libro pasaron varios años. Al principio nos juntábamos a charlar, bueno, de nuestras cosas. Nos tomábamos un café de vez en cuando, ahí en la zona de Villacrespo, de donde es Marce, ¿no? Y bueno, entre tanta charla surgió la posibilidad de tener un proyecto juntos, ¿no? Y de a poquito lo empezamos a delinear. Los dos llegamos a la conclusión que tenía que ser algo para llamar la atención del judío tradicional, para que el judío tradicional pueda conocer a Yeshua. Y bueno, qué mejor que de la mano de dos periodistas, ¿no? Y se dio así, una charla, otra charla, y finalmente estábamos planificando este libro que tiene doce testimonios, dos de los cuales son los nuestros, completos en el nombre de Yeshua. Y bueno, sintéticamente es eso, Luis, un libro que ya da, bueno, creo que lo presentamos en septiembre del 2018. O sea que, tres años y un par de meses. Qué bien, Pablo, eso no recordaba la fecha. Sí, 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 con el libro en la calle hace tres años y un par de meses. Lo que sería interesante, Pablo, ahí que cuentes, porque el libro completo es un testimonio en sí, cómo surgió, sin nombrar el lugar donde, bueno, finalmente lo financiaron. Pero recordanos, si vos podés contar, cómo fue el tema del dinero, ¿sí? Porque nosotros no disponíamos los recursos, ni los recursos ni los contactos para hacer el libro, y sin embargo Dios nos suplió todo. Claro, sí, sí, vos siempre decís que Dios nos fue allanando el camino, nos fue guiando. Y bueno, gracias al Señor no tuvimos que poner un peso, porque, bueno, nos ofrendaron el costo entero de lo que fue la obra. De la obra más el derecho a autor. ¿Cómo? De la obra más el derecho a autor. Sí, sí, no nos costó nada. Todo lo que obtuvimos fue ganancia y para poder reinvertirlo y para seguir haciendo más, una vez que fuimos vendiendo los que teníamos, porque íbamos vendiendo de a poco, haciendo de a poco, con tiradas chicas. Y bueno, el Señor también nos iba poniendo en el camino a los entrevistados. Bueno, fue una tarea muy, muy linda, apasionante. Fue un par de años escribiendo, hasta que finalmente ese libro pudo salir a la luz. Pablo, te quería preguntar, en tu caso, yo siempre lo hablo con vos, es muy notorio, cómo el Señor te fue restituyendo la identidad judía, con la que, como vos bien dijiste, cuando fuiste a la comunidad benedictiva, vos tuviste cierta formación judaica. Pero quiero un poco derribar ese mito con respecto al Mesías, con respecto a Yeshúa, que tenemos un Mesías judío y que la cultura del Mesías es la cultura del pueblo judío. Y en tu caso fue muy claro como si no te fue restituyendo todo eso. Me gustaría que me cuentes tu experiencia como judío que creen en Yeshúa y cómo fue un poco ese proceso, desde usar kippah, desde nombrar a Yeshúa, bueno, lo que vos quieras comentar con respecto a ese tema. Claro, bueno, mirá, lo fui entendiendo de a poco, hoy creo que estoy bastante maduro en ese tema. Lo comprendí porque, bueno, también fui investigando a lo largo de todos estos años, leyendo historia, que vos, con leer la historia, te das cuenta más o menos cómo se fueron desarrollando los acontecimientos a partir de la llegada del Mesías. Y ahí ves, por ejemplo, que en los primeros años, cuando el Mesías estaba acá en la tierra, incluso después, en los primeros 50 años, después de su muerte, de su muerte terrenal, y Yeshúa fue a los judíos y en ningún momento trató de implantar otra religión. Él era judío y fue a los judíos. Después, cuando el apóstol Pablo arranca también con su misión, es verdad, va a los gentiles, pero en ningún momento... Va primero a los judíos y después a los gentiles. Sí, claro. Sí, primeramente al judío, exactamente. Pero cuando va a los judíos y a los gentiles, en ningún momento le dice a los judíos que tiene que cambiar el judío su costumbre o su fidelidad hacia la Torá. Lo que pasa es que es distinto porque ahora se encara el hecho de tratar de cumplir con la Torá desde otro lugar, más desde el corazón y no desde el punto de vista legalista. Entonces vos ya tenés esa necesidad de querer cumplir con la Torá, pero es una necesidad que te nace del corazón, no pasa por otro lado. Y vos ves que el Señor dio una ley y esa ley vos la querés tratar de cumplir y es justamente lo que el Señor te pide, que trates de cumplirla. Obviamente también tenés la gracia y si te equivocás y si fallás porque nadie puede cumplir con toda la ley, ahí vas a tener obviamente la gracia del Señor que siempre va a estar para reconocer. Bueno, y también vas a tener el perdón del Señor cuando vos te arrepientas con sinceridad. Bueno, todo eso me costó unos años aprenderlo, pero gracias a la investigación, gracias a la comunión con los hermanos, gracias a la lectura, más en profundidad de las Escrituras, lo fui empezando a aprender. Eso es en síntesis más o menos lo que veo yo. Es exactamente así, Pablo. Creo que, a ver, para el Señor no hay acepción de personas, tanto judíos como gentiles tienen la misma salvación al aceptarlo, pero en el caso del judío, que hoy estamos hablando con vos y te pasó algo parecido a mí, al principio cuando uno acepta a Yeshua siente una crisis muy fuerte de identidad, porque para tus amigos o tus parientes judíos te consideran que vos no sos más judío, y para el mundo cristiano también es como que sos un dicho raro. Y creo que llega un momento en que uno se da cuenta, y el Señor te muestra, que no hay nada más judío que aceptar a Yeshua, al Mesías de Israel. Por eso hay un poco el título completo, ¿no? Claro, y bueno, y ahí es cuando yo vuelvo a hacer hincapié en el tema de ver un poco cómo se fue dando la historia. ¿Por qué? Porque cuando los primeros años después de la muerte terrenal del Mesías, en las congregaciones había una mayoría de judíos, pero también había gentiles, y bueno, después de a poco empieza a hacer mayoría el pueblo gentil, ¿no? Y también, al mismo tiempo, había un trasfondo político, que era que los romanos, que eran los que dominaban todo ese gran continente en aquel momento, estaban siempre en guerra con los judíos que se intentaban sublevar, ¿no? Entonces, los gentiles que integraban las congregaciones no se querían sentir parte de esa persecución, y de a poco empiezan a hacer mayoría, y de a poco empiezan a discriminar a los judíos para no ser perseguidos por los romanos. Entonces, llega un momento que, de la mano de esa discriminación, también con el tiempo empiezan las persecuciones. Los mismos gentiles que, en su momento, habían ingresado a la congregación gracias a los judíos, empiezan a apartar a los judíos, y más adelante empiezan a perseguirlos, incluso, y ahí tenemos, bueno, las matanzas, las cruzadas, la Inquisición, mucho más adelante. Sin saltar, obviamente, la parte de Constantino, cuando suma a todos los santos y, prácticamente, nacimiento de la Iglesia Católica, que complicó más el panorama en su momento, ¿no? Claro, pero por eso, si vos lees bien esa parte de la historia, desde un punto de vista objetivo, neutral, te vas a dar cuenta por qué hoy por hoy están tan separados los cristianos de los judíos. Y cuando él... hay muchos que no pueden entender todavía cómo es que Yeshua es judío, ¿no? Porque lo relacionan tanto con lo anti-judío que se sorprenden. Pero si vos lees esa parte de la historia, te vas a dar cuenta bien el por qué, el motivo. Sí, de hecho, Pablo, hay una frase muy común en el mundo, que fue instaurada por el enemigo, que dice, los judíos no creen en Jesús. Cuando, hablando en términos de Jesús, ¿no? Cuando, en realidad, Yeshua judío, los primeros seguidores, los apóstoles, todos judíos, menos Lucas, que era griego, los primeros que los siguieron eran todos judíos. O sea, realmente es una gran mentira esa. Exacto. Bueno, y... ¿Qué más? Sí, sí. Sí, después, bueno, tenemos el hecho de que cuando vos le querés ir a contar al judío todo esto, te vas a encontrar con que hay como... está como esa especie de muralla, ¿no? ¿Cómo penetrás a un judío promedio con tanto, bueno, con tanto odio que se implantó porque el ser humano hizo mal o interpretó mal el mensaje de Yeshua, ¿no? Te encontrás con una muralla y ahí es donde tenemos que, por ahí, actuar nosotros, tratando de derribar esa muralla. ¿Y cómo lo hacemos? Con el término de Yeshua, con el término de Adonai en vez de Jehová, porque si vos vas y le decís a un judío promedio, Jesucristo o Jehová, lo más probable es que no te dé bolilla. En cambio, si vos le decís a Adonai y a Yeshua, la cosa cambia, ¿entendés? Porque le estás demostrando que vos sos uno de los nuestros, yo soy uno de los tuyos. Soy tan judío como vos. Claro, claro, por eso. Eso se llama generar empatía. Claro. Nosotros tenemos la misión de ir a predicarle al judío, como es nuestra misión, ¿no? Al judío primeramente, a los dos, pero al judío primeramente. Al judío primeramente, y como eso tenemos que tratar de usar los términos adecuados para ir a predicarle al judío, porque es estrategia esto también, ¿no? Si vos vas a... Bueno, lo que ya te decía, y vos lo sabés muy bien, si vas diciéndole a Adonai es mucho más probable que el judío te escuche que si vas y le decís Jehová, ¿no? Bueno, que de hecho lo asocian mucho a las matantes de su propia familia, porque en el nombre de Jehová mal utilizado, como enseñamos en la comunidad, muchos pueblos judíos han sido torturados, asesinados y masacrados, ¿no? Claro, exactamente. Exactamente, el judío moleste está queriendo presentar al asesino de su propia familia. Así lo ven. Sí. Muchos. Así lo ven. Así lo ven. Y con esos dos términos, bueno, contribuyen por ahí a que vos puedas derribar esos preconceptos o esa muralla que existe hoy entre el judío y, bueno, y el cristiano. Bueno, Pablo, lo que te quiero decir, uno escuchándote, no sé si por ahí Luis coincide, en breve me parece que tenemos un nuevo predicador en la comunidad genitorina, escuchándote a vos, ya estamos muy bien preparados, así que en cualquier momento hacemos el lanzamiento de Pablo Ulevedau predicando en los Zoom de la comunidad, ¿eh? Se viene en breve, me parece. No, bueno, bueno, me falta mucho, pero... No, no falta mucho. No, no, no hay que descartarlo tampoco, ¿eh? Así que se puede llegar a dar, ¿no? Bueno, vos ya has dado alguna enseñanza en los que hablás presenciales, ¿te acordás, Pablo? Claro, en los presenciales sí, sí. En el Zoom todavía no, pero en los presenciales sí, me acuerdo. Incluso la foto, la foto que vos usaste para disfrutar la charla de hoy, fue en un presencial. Exacto, en mi propia casa. En tu casa, sí. Qué lindos que eran los presenciales, ya van a volver, cuando se liven un poquito más, todavía la pandemia, ya vamos a estar con un poquito más de gente en los presenciales también. Bueno, Pablo, para ir redondeando un poco, bueno, sabés que también a los Zoom participa muy seguido tu papá Alfredo, es una persona que todos queremos mucho, yo en particular tengo un aprecio muy grande por él y vos lo sabés. Me gustaría, vos que sos parte casi, como decimos siempre, de la génesis de los inicios de la comunidad Jaberín-Togim, hace ya dos años y nueve meses, que conocés muy bien todo el transformo, y sos casi una columna de la comunidad, sobre todo para la gente que no es todavía parte de la comunidad y se quiere sumar. ¿Cómo podés definir qué es lo que vos encontrás en Jaberín? Que le contarías a alguien, mirá, estaría bueno que te sumes por tal y tal motivo. ¿Qué es lo que tiene Jaberín? Bueno, mirá, a ver, Jaberín, Tobín, bueno, Jaberín es amigos, ¿no? Y bueno, yo creo que van a encontrar un ambiente de gran camaradería, de mucha presencia del Señor, hay mucha espiritualidad en la gente que concurre, ¿no? Por eso es la verdad que un gancho muy atractivo el hecho de esa presencia de Dios que hay en el grupo, en la comunidad. Por ahí eso es lo que está faltando en muchas partes del mundo, ¿no? Y me parece que el principal atractivo pasa por ese lado, por la presencia del Señor que uno puede encontrar en cada encuentro de los que hacemos. A mí me gustaría la opinión de Luis, si coincidís con lo que dijo Pablo recién. Sí, sí, totalmente. Mira, quiero acotar algo de lo que dice Pablo. Justamente, todo este, estas diferencias, este despelote que sucede hoy entre el cristianismo y el judaísmo tiene que ver mucho acá, Constantino, donde se realizó la comisión de Nicea, ¿no? Por eso justamente a veces el cristianismo se opone al judaísmo y rescata y saca a flote a Jesús cuando sabemos que en realidad, a Yeshua, en realidad, es así, escrito. Perfecto. Pero muy bien tu aclaración, Pablo. Bueno, gracias, Luis. Pablo, voy a presentar de nuevo en cámara el libro, recordando, completo es en el nombre de Yeshua, ahora lo muestro en cámara, vos ya mañana, a partir de mañana lo podés ver en el YouTube, y le pido al WhatsApp, ahí lo pueden adquirir, los que ellos quieran, si lo tenés, Luis, en las vías de comunicación, el WhatsApp, a ese número pueden solicitarlo, ¿sí? Bueno, acá les paso el número por WhatsApp, es más 54-911-4187-6222. Sí, recordemos que en este caso es para Argentina, toda la República Argentina es versión impresa, el exterior todavía no, porque por un tema de costos sale muy caro el envío, y estamos manejando solamente la versión impresa. ¿Alguna cosita más que quieras decir con respecto al libro de completos o en general, Pablo? No, no, Marce, ya lo dijimos todo, me parece, no, no, para qué agregar más, es un libro que tanto a mí como a vos nos resultó apasionante encararlo, escribirlo, terminarlo, presentarlo, bueno, una aventura... Sí, contemos que fue un proceso de dos años y cuatro meses hasta que terminamos el libro, desde que iniciamos hasta que lo terminamos, dos años y cuatro meses, trabajo muy profundo fue. Sí, tal vez para vos fue tu primer libro, o sea que por ahí lo viviste de manera diferente a cómo lo viví yo, pero bueno, para mí también fue, creo que el primer libro o el segundo libro que hacía que no tenía nada que ver con el deporte, así que bueno, también fue muy placentero poder hacerlo. Bueno, Pablo, ya para ir redondeando la entrevista, es de ya agradecerte tu paso esta noche por Somos Jaberín, obviamente vos sos parte de la comunidad y sos un amigo de muchos años y una persona que queremos todos, mucho todos, y además de eso, una persona que siempre aporta cosas muy valiosas, cuando opinás, cuando pensás, aún cuando preguntás, donde todos crecemos mucho, y también decirte que bueno, tuvimos la gratificación que en una reunión de Zoom estuvo también tu esposa Romina, le mandamos un saludo muy grande, y nos encantaría pronto verla de nuevo, un gran abrazo te mandamos a vos, a toda tu familia, a tu papá Alfredo, y un lujo tenerte como integrante de la comunidad. Bueno, bueno, gracias Marce, y ya que me tirás algunas flores, te las retribuyo, ¿no? Y nada, tirá que a mí me gusta recibir flores, que las escuchen todos que estamos en radio. No, 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 pero hablando en serio, la verdad que encontré en vos un gran amigo, por ahí, el que no te conoce a fondo, a mí también me costó, ojo, no te digo que no, por ahí se encuentra con un tipo que tiene una coraza como de soberbia, no sé cómo definirlo. Eso lo podés emitir, si querés anda tirando las flores. Sí, te estoy... No, no, déjame profundizar, que te vas a dar cuenta que viene el elogio ahora. Pero que detrás de esa caparazón hay un tipo de un corazón enorme, y, bueno, por ahí uno cae en la tentación de quedarse con la primera impresión y justamente es lo que no hay que hacer, porque si te quedás con eso, tal vez corras el riesgo de no ver todo lo que hay adentro, ¿no? Y que adentro es donde está realmente lo importante y adentro yo vi en vos un tipo que sos un amigo de fierro, un tipo fiel, un tipo que si te tiene que decir las cosas de frente te las va a decir, pero eso justamente es lo positivo, ¿no? No hay que quedarse con la forma, sino con el fondo. Bueno, eso no te voy a negar que me costó llegar a esa conclusión, ¿no? Pero después que pude hacerlo, la verdad que me sentí muy a gusto con esta amistad que tenemos. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Sabés que de corazón agradezco tus palabras. Creo que tenés razón en todo, menos lo del soberbio. No, yo sabía que apuntabas, porque me lo has dicho, vos también sos una persona muy sincera, muy frontal, y hasta hemos hablado a corazón abierto los dos en grandes charlas, y por eso ahí es donde se pone una amistad de verdad. Y las diferencias, cuando uno las habla y llega a la comprensión, uno puede entender muy bien cómo piensa el otro, y para mí también es una gran bendición y un orgullo tenerte sanamente, lo digo como amigo. Bueno, nos tenemos que ir ahora sí a la tanda, Pablo, te mandamos un gran abrazo, te pido un segundito que los saludes Luis, si querés, y vamos al tema musical. Bueno, Pablo, muchas gracias por el enlace, saludos a tu padre, Alfredo, y bueno, nada, bendiciones. Bueno, gracias Luis, bendiciones para ustedes también, y para Douglas también, que es el que trabaja. Sonolino Douglas, sonolino, sí, está bien, es Michael Douglas, claro. Para mí, ojo, para mí es Douglas. Es Douglas, está bien, que en realidad está bien, sí, según el país de la tonalidad que uno le dé, pero está bien. Claro, porque no es francés, es inglés, o sea que es como... Como Michael Douglas. Para mí es Douglas, pero bueno, le mando un saludo, le mando un saludo, y él después te dirá cómo se pronuncia. Bien, bueno, muchísimas gracias Pablo, ahora sí te vamos despidiendo, hasta muy prontito en las reuniones de la comunidad Jaberinto BIM. Gran abrazo, bendiciones para vos y toda tu familia. Bueno, gracias Marce, saludos ahí a todo el equipo y a todos los oyentes también. Un abrazo grande. Bien, ha pasado entonces Pablo Buldau, periodista, judío mesiánico, amigo de la comunidad Jaberinto BIM, en mi caso amigo personal también, un lujo de entrevista, ¿no? Sí, a mí lo que me quedó era preguntarle si se habrá apagado el apasionamiento que tuvo para hacer el libro. ¿Por qué? Y no sé, le quería preguntar si podía volver a escribir otro libro. No, pero Pablo hizo como siete libros, hizo una, como decimos acá, una banda de libros, hizo muchos libros, este fue espiritual, hizo libros seculares, con jugadores de fútbol, no ha escrito mucho, y escribí muy bien Pablo. Ah, qué bueno, qué bueno. Bien, bueno, vamos a mandar algunos saluditos, antes de ir a la tanda musical, Ignacio Chile, un gran amigo que nos está escuchando a la distancia, lo voy a leer, el mensaje en este caso dice, gran programa Marce, bueno, obviamente con Luis lo hacemos aquí también, con Douglas, excelente, grande Pablo, gran testimonio, hermoso mensaje, ¿sí? También le mandamos un saludo a Rodri y Magui, que nos están escuchando, de acá de Buenos Aires, zona sur, buen día a todos, a la comunidad, si sigue mandando mensajes, nos vamos a ir diciendo al aire, vamos a ir, tanda musical, nos tenemos que ir a apurar un poquito, porque nos queda más material todavía, ¿sí? ¿me querés decir algo Luis? No, ah, bien, tanda musical, tema en hebreo de nuevo, se llama Ole Ole, vamos a un tema retro, año 1985, vamos un poquito para atrás por el tiempo, uno de los temas premiados en Eurovisión, un concurso internacional muy importante que se hace en Europa, esta canción, pum para arriba, como diría un conductor acá de televisión, Ole Ole, de Isaac Cohen, vamos a ver, vamos a ver, ¡Gracias! 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 Blanca de Colombia nos manda saludos no me quiero olvidar de nadie Emanuel Ema que está en Asunción, Paraguay seguramente ahí con Barbie con toda la familia escuchando y bueno vamos a ir al tercer bloque de lleno de por sí ahora en la sección vamos a volver nuevamente hoy no hay viaje Luis no hay avión hoy no hay suspender los aviones está muy caro el avión tuvimos que suspender los viajes ¿Qué hago con las maletas ahora? si se las dejas a Du resources y que la guarden ahí en un locker y ya está No, hoy volvemos a la sesión Metsuyán, una sesión un poco más Económica, pero que también está muy buena Metsuyán quiere decir Excelente en hebreo Y bueno, ahora vamos a Hablar un poquito de Algo que Hacía mención en la palabra, sobre todo Con respecto al rey Salomón Luis, que lo hablamos antes Mientras tomamos un cafecito aquí Que son el tema de los proverbios Los proverbios en sí Los proverbios de Salomón, específicamente la palabra Tienden a darnos Sabiduría, conocimiento, normas de vida Has leído Obviamente el libro de proverbios muchas veces Por supuesto, efectivamente Es enseñar, sabiduría Disciplinar y ayudar a las personas A comprender la inteligencia de las personas Exacto, y además Estamos hablando del rey más sabio que tuvo Todo el rey de Israel, obviamente hablando de Yeshua Que fue el primero, pero después el rey Salomón Fue el rey más sabio de toda la historia de Israel Entonces, él escribió Los proverbios que en total hay un dato curioso Luis, son exactamente 31 capítulos Vos tenés 31 proverbios Divididos en versículos Eso quiere decir que Si vos querés leer en un mes Los proverbios Leyendo un capítulo de proverbios por día Tenés para completar justamente un mes Ah, justo, encaja para un mes Sí Leyendo uno por día Eso es excelente cuando viste Una persona te dice Quiero leer la palabra del Señor Y no sé qué leer Bueno, leete un capítulo de proverbios por día Y tiene normas de vida Normas de conducta Normas de pureza Normas en cuanto a la economía En cuanto a la salud En cuanto a las relaciones humanas Son consejos sabios de vida, ¿sí? Claro, totalmente Que el Señor nos dejó Para poder nosotros llevar una vida Sin errores Sí, una vida acorde a lo que No, sin errores No, porque errores vas a tener Claro Pero digamos, ¿cuál es la vida de excelencia? Que Dios te muestra el camino Pero digamos, uno Al cometer errores Pide perdón Y vuelve al camino correcto Y Dios nuevamente Te vuelve a limpiar A perdonar Y te acepta otra vez, ¿sí? Claro, a lo que yo me quería referir Era de que O sea, nos podemos alinear O sea, tratando de evitar, ¿no? Exacto Entonces O tratando de Tomar el sendero de Dios Creo que esa es la definición correcta Exactamente Bien, ahora Vamos a ver ¿Cuál es la definición de proverbio? ¿Qué es un proverbio? Un proverbio es una frase De origen popular Repetida tradicionalmente De forma invariable En la cual se expresa Un pensamiento moral Un consejo O una enseñanza ¿Sí? Ahí te está definiendo Que son, por ejemplo Los proverbios de Salomón En esta definición Que la palabra además Lo define y lo explica Entonces Vamos a compartir ahora Vos sabés, Luis Que cada cultura O muchas culturas Tienen sus proverbios particulares Vos tenés los proverbios chinos Los proverbios árabes Y también Y también Señoras y señores Tenemos los proverbios judíos Hoy vamos a hablar Ahora vamos a hablar Algunos proverbios judíos Como dirían acá la frase Agarrate Catalina Agarrate 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 fuerte Porque no sabés Lo que se viene Con respecto a los proverbios judíos Hay mucha sabiduría Pero fiel a la cultura También hay mucho humor Hay mucha ironía Entonces Vamos a ver brevemente Son unos 10 proverbios Vamos a ver Si llegamos a hablar Todos son frases muy cortitas Y tratar de Analizar un poquito O ver Qué nos quiere decir con esto Entonces Si te parece Voy empezando, Luis Por favor Vamos con el primero Dice Con una mentira Se suele ir muy lejos Pero sin esperanza de volver Interesante Con una mentira Puedes ir muy lejos Pero lo más probable Es que no puedas volver Bien Vamos a ir a un segundo proverbio En este caso No te acerques Mirá este proverbio Dice No te acerques A una cabra por delante A un caballo por detrás Y a un tonto por ningún lado Para reflexionar Muy buena Bien Hay que poner un corralito Un cerco Por algunas personas Pero bueno Después Otro proverbio dice Todos se quejan Por falta de dinero Pero de falta de inteligencia Nadie Nadie Qué pobre que estamos Pero si hay gente Hay mucha gente Que está viniendo Sí Bien Vamos con otro Si un problema Puede ser resuelto Con dinero No es un problema Es un gasto O sea Hay solución Que se da Con los billetes ¿No? Bien Vamos con otro Dios Este es genial Dios ayúdame a levantarme Caerme yo puedo solo Ah Qué bueno Muy profundo Ninguno de nosotros Necesita ayuda Para caerse ¿No? Bien Vamos con otro El mundo desaparecerá No porque haya demasiados humanos Sino porque hay Demasiados inhumanos Cuánta verdad ¿No? Usa la ironía Pero cuánta realidad En eso ¿No? El hombre mismo Está destruyendo La creación del señor Y vamos en vía De un camino Oscuro Si seguimos así Que está escrito Que va a pasar Totalmente El señor ya lo había predicho Hace muchos años Que íbamos a llegar al fin Pero por la mano del hombre Pero cuánta paradoja Cuánta humanidad Que nos falta a los humanos ¿No? Sí Y pensar que en esta pandemia Nos íbamos a sensibilizar A ser más humanos Pero Sucedió todo a la inversa Así es Bien Vamos a ir con Otro más Al envejecer El ser humano Ve peor Pero más ¿Verdad? Qué profunda Nos ponemos viejos Y Parecería que no vemos nada Pero en realidad vemos más En la experiencia ¿No? Bien Vamos a seguir con Otro Ya nos va quedando Poquitito tiempo Si la vida no cambia Para bien Espera Cambiará para mal Que va a cambiar Va a cambiar seguro Vamos a otro Matar el tiempo Es suicidarse en cuotas Matar el tiempo Es suicidarse en cuotas Eso sabes para qué Viste la gente Que no hace nada En todo el día Dice estoy matando el tiempo Y es verdad Te estás suicidando Porque la vida pasa Y no estás haciendo Nada productivo Con tu vida Tiempo perdido Ya no se puede recuperar Ya está El judaismo Que hace tanta referencia A la vida Porque tiene simbolismo Hace poco pasamos En uno de los programas El tema Jai Que quiere decir vida Cuando se brinda En el Kabbalah Chabat Que vos lo viste Luis Pablo Justamente Wildao Que hace la brajá El kidus Del vino Al finalizar El brinde dice Le jaim Que es por la vida El judaismo honra la vida Entonces No hacer nada con tu vida Es deshonrarla Hay una canción secular Que habla de eso De honrar la vida ¿No? Pero realmente Tiene mucha sabiduría también Sí, sí, seguro Y vamos a El último proverbio En este caso dice Tanto un invitado Tanto un invitado Como un pescado Empieza a no leer mal Al cabo de tres días Viste cuando viene alguien A casa inesperado Y al principio Esto Qué bueno Qué alegría que llegaste Comamos algo Al día siguiente Que se quedó Ya no te cae tan simpático Y al tercer día Cuando ya sentís El olor a pata Cuando ya te agarra Va a la heladera Solo Sin que te pida el permiso Y ahí ya Medio que Empieza a haber un olor feo ¿No? Ah, claro A eso se refiere Ok, vamos a convenir En realidad Que sinceramente Y esto es bíblico Para el pueblo judío Recibir huéspedes Era toda una bendición De hecho De hecho Le ha pasado a Abraham Que recibió huéspedes Inesperados Y para él Eso era de honra ¿Sí? Es toda una En hebreo se llama Una mitzvah Que es una buena acción Cuando uno hace Una obra de bien Y atender a alguien Que quizás No tiene donde dormir O que no tiene donde comer Y recibirlo Y darle eso Si bien Es verdad Hoy en día Con la inseguridad A nivel mundial No es tan fácil De realizar ¿No? Pero Cuánta gente Por eso también La palabra dice Quizás Uno podría asemejarlo A lo que es el evangelismo Cuando uno sale a la calle A darle Lo hemos hecho Luis En la ciudad de Buenos Aires Si hemos tenido la oportunidad De salir A darle café Biscotitos Algo caliente Algo para tomar Y por eso Si uno también dice Por cuanto tuve hambre Y no me diste de beber Por cuanto tuve sed Por cuanto tuve hambre Y no me diste de comer Cuando tuve sed Y no me diste de beber Sería el caso similar Pero en vez de hacerlo Hacia afuera En la calle Hacerlo hacia adentro Cuando uno invita O recibe a alguien ¿Sí? Pero ahí mencionaste Algo que era ¿A qué nos quieres decir Cuando dijiste Esa palabra era? ¿Que ya no se puede hacer Como antes? No, si se puede hacer Pero recibir Y vos estés Alguien que vos no conocés Hoy en día No es tan fácil En la calle sí Pero recibir a alguien En tu casa Con el tema de seguridad No es tan fácil Hay que tener más medidas De recaudo Porque bueno Es una realidad Pero eso no quiere decir Que vos no puedas ayudar Al propio Hay que hacerlo Obviamente hay que hacerlo De hecho en la comunidad Vos sabés Luis Hemos salido muchas veces Con el grupo Que quiere decir corazón en hebreo A asistir a gente En situación de calle Y también con el grupo Hablemos de Mashiach A predicarle al pueblo judío Acerca de Yeshua Sí, sí Lo hemos hecho Lo hemos hecho Bien De hecho es un mandato El señor hacerlo Exactamente Así que bueno Se nos está yendo el programa Se nos va Se nos fue Quiero dejar sin saludos A aquellos que nos mandaron Voy a chequear un momentito A ver si hay alguna persona Que quizás No, creo que hemos mencionado A los que mandaron mensajitos A prácticamente todos Bueno Luis Se nos va Este programa Es el quinto Dijiste al principio Es el quinto programa Que estamos en el aire Comenzando ya el segundo mes De emisión Exactamente Bueno Nos estamos yendo La verdad Una bendición Poder compartir nuevamente Esta noche Con todos Nuestros amigos De la comunidad Un placer La entrevista que tuvimos Con Pablo Huildad Saber del libro completo Bueno Yo fui uno de los autores También Pero queríamos escuchar En este caso La versión de Pablo Y nos vamos a ir Te saludo Luis Un placer Y una bendición Compartir este programa Nuevamente con vos Lo mismo Douglas Un gran abrazo Un saludo para Pablo Que debe estar por allá Que nos atiende siempre También seguro Tengo mi café Que se está enfriando Ya está frío Sí seguramente Nos da el café Un minuto antes De entrar al estudio Vamos a tener que hablar Dice ¿Cómo me vas a dar café Un minuto antes? Si no podemos estar Con el café al estudio Ahora está todo frío Pero bueno Amigos Amigos son los amigos Y son así Los amigos somos así Pablo dijo Los conocemos Y nos empezamos a amar Y es así Nada más Nos estamos yendo Muchas gracias Bendiciones a todos Hasta la semana que viene No se olviden a partir De que está subido a YouTube En cualquier momento Ya lo pueden ver Amigos Gracias Bendiciones Shalom Esto fue Somos Jagrim Nos vamos con el tema de El tema de Libre soy Libre soy de Barak De Barak Sí Porque Yeshua dijo Conocerás la verdad Y la verdad estará Libre Shalom 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 Chao Chao Salvo sol Mi alegría está en tu amor Hoy te canto Hoy te canto porque tú Me hiciste libre en una cruz Te exaltaré Te exaltaré Te exaltaré Y mucho adoraré Porque libre soy en tu amor Y eras todo mi vivir Las cadenas fueron rotas Las cadenas fueron rotas Hoy Y cuantos son libres Cuantos son libres Salvo soy Mi alegría está en tu amor Hoy te canto porque tú